Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con las caras del budista, cuando bajas del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, como dice el negro jefe, los gafos son de palo, que comience la función, vamos. Vamos arriba la celeste, vamos, la de ayer, la de hoy, vamos, los chanciones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y mando león, cuando juega con los tres millones, con las santas, con el corazón, con el mundo y gira el balón, con el pinto de la ilusión, como la mujer de aquella canción. ¡Vamos! 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 Desde el cerro a Bella Unión. Vamos, como dice el negro gente, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, 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 vamos arriba, vamos arriba a la celeste, vamos. Vamos, vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, los chantes de los pibes, los votines del 50, los cantores de la torión. Vamos, 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 vamos.